No, no para no, una espada ¡No! Me ha vuelto a cagar Oye, pues eres un pato entonces Venga, muérete ya, hombre Que te mueras ¡Hostia, con la puta araña! ¡Hola, hola, 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 creepers! Aquí Ruca comentando ¡Uh, uh, escaleras y trigo! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que llegamos al final, vamos! Árboles, árbolos, vacas Ovejas, pollos, tenemos de todo Incluso hierba y granja Venga, adiós, un saludo a lo que pasa a veros, chao Que no, coño, que broma Vamos a ver que tal Hola a todos, aquí los comentando Vamos a presentarnos bien Vamos a ver que cosas hay por ahí, por ejemplo Una araña Que no me ve Ah, ahora Payasa Bueno, pues vamos a ver el capítulo de hoy A qué nos dedicamos Porque sinceramente no lo sé A qué nos podríamos dedicar Por ejemplo A la mina O a matar zombies, mira que bonitos Oye, no me pegas Encima de que te Es preciosa esta mina, eh Tiene de todo, piedra Antorchas, joder A ver Incluso tierra tiene Fíjate Aquí queréis una mina mejor A ver No me gusta esta piedra Vale, algún día tendré que cavar río más Digo yo, por ejemplo Por aquí ¿Qué coño hay por aquí? ¿Qué pasa aquí? Vale Una especie de lag rara ha habido ahí A ver Por aquí, por ejemplo Como hemos cavar Oh Eh Eh Metal Oh, solo había una de metal Pues vaya basura Esto no es una mina Esto es No, esparta no Es roca Ya lo dije en el especial 300 vídeos Si lo habéis visto Vedlo, por favor Si no lo habéis visto Porque está bastante bien Coño Acá hay algo cavado Ya y todo ¿O qué? Oye, aquí tiene que estar el día Ya, ¿o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pillo! Aún no aparece el día Qué raro Bueno, aquí estaréis viendo poco Y no tengo antorchas para alumbrar Así que mejor me voy de aquí Vamos a subir por nuestro sitio de subir Espérate, espérate Vamos a crear aquí también Vale, para que sea más fácil Muy bien Pues venga Vámonos a esta mina Afuera A ver qué hay por ahí A coger antorchas A... No sé A matar A algún creeper A matar a... Aerobrine Si se lo encuentra por ahí ¡Ja, ja! ¿Sabéis no cuál es la leyenda de Aerobrine? Si no lo sabéis Miradla por ahí por el YouTube Que hay gente que ha subido vídeos de eso Alex el capo También Tango en Play Ha subido de... De eso Y si eso Pues eso Pues eso La veis un poquito Que es interesante Joder No me he dejado verla Qué curioso Tengo que crearme Nuevo pico Nuevo palo Y nuevo cosa rara Espérate Carbón Muy bien Así me gusta Que colaboréis Oye macho Venga Se me ha bloqueado Vale ya Grava Grava con grava Bueno eso no era grava Esto tampoco es grava Vale Ah esto sí De aquí roca Claro La roca Lana negra Hasta que salga el sol A ver metal tengo 3 Piedra tengo Mucha Mucha Molta piedra Molta piedra A ver Palos 15 Muy mal Solo tengo 15 palos Muy mal Porque entonces ¿Cómo me hago yo un pico? Así Muy mal ¿Ves? Ahí va No así no era Ah claro Qué tonto soy Vale vale Discúlpenme Por favor Que llevo varios días sin jugar Vale pico Oye venga No me hagas tan lento Por favor No sé qué le pasa a esto Que va muy lento Y una espada No para no Una espada No No ha vuelto a cagar Bueno Tampoco tan Bueno Tengo mil espadas ¿Qué os parece? Ey ¿Qué tal las espadas? Oye ¿Por qué va tan lento esto? Macho En serio Joder Con los fotogramas Por segundo Tío Se bajan Cada dos por tres Se bajan A Oye tú ¿Qué haces aquí? Vaca Tienes que estar abajo Con las demás vacas Y las demás Eh Un huevo Ahí está nuestro trigo Plantado Que ya poco a poco Va creciendo Uy Qué mago el trigo Acaba creciendo Un fantasma Oye macho Venga Que no vayas tan lento Tío Que estoy grabando Ahora mismo Joder Bueno es que va Precisamente lento Por eso Porque grabo Pero es que tampoco Macho Estamos bajando Fotogramas Muy mal A ver No tengo aquí rocas Seguro Véale Véale Ah Te cerraron Puerta los narices Te fastidias ¿Cómo diablos Hace eso? Se eleva Por los aires ¿O qué? Para entrar en su casa Uy Les manda narices Tú Es que esas más raras Tenían estos vecinos A ver Igual Igual salta desde aquí No No Desde aquí Desde aquí No No Desde aquí No Parkour Venga Pues no No llego Quizás es aquí A ver ¿Quieres saltar una vez Desde esta roca Tío No Pues no llego Eh Tranquilo En vez de pensar Que hay fantasmas En Minecraft Bueno A ver Aparte de oro Brain Venga ¿Queréis salir? ¿Qué es coña? Jajaja Venga A ver Más cosillas Por aquí Aquí También se puede cavar Joder Claro que sí ¿Qué diablos? Venga Jajaja Cabar es guay Una mina nada va a salir de casa Claro que sí Vale 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 Hasta que se gaste la pala Bueno no Que la necesito para jugar a playa Una pala Jajaja Que gracioso soy A ver Dale dale caña Dale caña Tú Ah Esa tierra no se va a quedar ahí Hombre Claro que no Porque como me llamo Roca Sí No me llamo así Pero Así es como me llamo la gente de aquí De estos lugares extraños Un huevo Así Pala Tengo que hacer una pala Pala Eso es lo que tengo que hacer A ver Un par de Cuatro palos Bien No tengo roca Perfecto Muy hábil Yo soy muy hábil Soy el fujil Afil Ángel Pala Afil Ángel 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 Cállate Ah no Una pala No me hemos dicho que Muy bien Pala Vale Ya está Ya tengo pala Pala Vale Muy bien ¿Cuánto vamos? Ocho minutillos ¿No? Se va haciendo de noche Minecraft Va oscureciendo No Vale Tranquilos No me he muerto Joder Es que ya está muy lejos Eh Un pollo Que se me escapa ¿Qué pone ahí? Pollo Ven aquí Te voy a dar No Tu merecida no Pero te voy a dar trigo Anda Bueno ¿Qué coño Le voy a dar trigo? Voy a hacer como que le doy trigo Eh Ahora vienes a por mí Eh A ver si sabes nadar Coño Pues si sabes Bueno claro Es que esto es muy Muy Claro Es que esto es muy poco profundo A ver aquí Que tal No 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 te vayas No te vayas Aún quieres trigo Aún quieres trigo Aún quieres trigo Eso es Oye pues eres un pato Entonces Joder que ven nada El chaval El chaval Ya como si fuese Mi amigo y todo Eh colega Ven aquí Que nos hacemos Un pollo asado Para cenar No es broma Tranquilo No te voy a asar Solamente voy a asar A tu hijo No es broma también Eh Eh ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No Me vuelven a Me vuelven a comer los zombies Anda Quita de acero de medio Hombre Que estás de en medio Por favor Joder Con el pollo De las narices Encima se ha hecho de noche Ya ¿Dónde está? A ver ¿Quieres venir de una vez? Pollo Pollo Pollito Pollito Mira 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 Bueno pues nada Ahí te quedas Majo Venga Que no piscina por ti Vamos a usar Esta espada De piedra Contra los enemigos Porque vamos a ir Ahora a por ellos Si si A por el esqueleto Si mierdas Que está por ahí ¿De qué vas esqueleto? ¿No tenemos un arco En casa? Espérate Diez minutos Voy a intentar que dure De diez a quince Tiene un arco aquí Tengo flecha Y no arco Es muy mal Hombre No, no, no Esto cerrado Que no quiero que me entre nadie No quiero que me venga Lo típico ahí Cuando estás en tu casa Que te entra un zombie Pues no quiero que Pase esta vez En un juego Joder Si que Lloraba ese zombie Aquí había un creeper No me fastidies Mírale Mírale Que majo el creeper Explota Coñillo Pues nada No explotes Muérete En el infierno En el inframundo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, has fallado Coño, si no has fallado ¡Qué pilao! Has fallado Esa no Pero es que yo no fallo nunca Así que ¡Eh, pollo! Pero ven aquí conmigo Hombre ¿Cuánto pollo hay por aquí? Bueno, no vengáis conmigo Que si no Me viene el típico creeper Y me mata Uf, uf Que me quita vida Cuidado En eso consisten los creepers En quitarte vida ¡Joyo! Quiero ver un enderman Son las guiruchos Enderman Enderman ¿Por qué esa flecha No se puede coger? Me voy a cazar Con mi mano ¿Con qué se caza esto? Con pala ¿Qué? ¿Qué susto me he dado? He oído una flecha Que era la que estaba en el suelo Pero me parece Que me habían tirado una flecha Pues nada Vamos a dejar aquí el capítulo Son cosas random Oye, tú Inquilino Eres un inquilino Venga, muérete ya, hombre Que te mueras ¡Hostia! Con la puta araña Joder, que susto tú Es un inquilino ¡Oveja! ¿Qué haces ahí? ¿A que no vienes a la granja Del tío Pepe? Bueno, pues te quedas Sin Farm Bill Sin invitaciones De esas De los juegos de Facebook Bueno, pues un saludo Recapas y viros Y espero que os haya gustado el capítulo Like si queréis Hasta la próxima Chao